Música Según informaciones recogidas en el municipio de Segovia, en esta mina sin legalizar, ya había ocurrido un accidente días atrás. La explosión de hoy dejó con heridas a cinco personas. Ingresaron al hospital San Juan de Dios de nuestra localidad, cinco mineros por quemaduras en la totalidad de su cuerpo, o toras en la parte del cuello y la cara, los cuales fueron remitidos a la ciudad de Medellín, inicialmente al Pablo Tobón y al San Vicente de Pabul. El accidente ocurrió al interior de la mina Guayabal en la vereda Campo Alegre. Este hecho prende de nuevo las alarmas sobre los riesgos de practicar la minería sin los requerimientos técnicos y de seguridad. Estos accidentes desafortunados han pasado en minas no formales, no tienen título minero, nueve más o menos en todo el departamento, tres de ellos en Segovia y en Remedios. En Segovia, la Secretaría de Minas adelanta el proceso de formalización de la minería, en aplicación de la ley que prohíbe el uso del mercurio en la explotación del metal.